Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Nos ponemos de pie. La antífona, que la vamos a rezar en todos los salmos, van a ver que hay esa antífona y está en negrita, esa la rezamos todos juntos y después hacemos una estrofa cada uno de los dos coros. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tienen su mano las cimas de la tierra, son suyas los cumbres de los montes, suyo es el mar porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémosnos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, muera en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos juntos. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, por nosotros murió, vengan, adorémoslo. Vamos ahora a introducirnos con este himno. A este himno lo rezamos todos juntos. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque yo hubiera cielo, yo te amara y aunque no hubiera infierno, te temiera. No tienes que me dar porque te quiera, pues aunque cuanto espero, no esperara lo mismo que te quiero, te quisiera. Amén. Podemos tomar asiento. Y ahora vamos a rezar los salmos, las antífonas todos juntos y después una estrofa cada uno del coro. Amén. Mira, Señor, y contempla que estoy en peligro, respóndeme enseguida. Pastor de Israel, escucha. Tú que guías a José como a un rebaño, tú que te sientas sobre querubines resplandece, ante Efraín, Benjamín y Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Dios, oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás enojado mientras tu pueblo te suplica? Le diste a comer llanto, a beber lágrimas, a tragos. Nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Sacaste una vida de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos. Extendió sus armientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. ¿Por qué has derribado su cerca? Para que la saqueen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas. Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vivorosa. La han talado y la han prendido fuego. Con un bramido hazlos perecer. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos. Estáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mira, Señor, y contempla que estoy en peligro, respóndeme enseguida. Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré. Te doy gracias, Señor, porque estabas enojado contra mí, pero has cesado tu ira y me has consolado. Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré. Porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Y sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Aquel día dirán, den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es altísimo. Tengan para el Señor que hizo proezas, anúncienlas a toda la tierra. Griten, jubilosos habitantes de Sion, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré. El Señor nos alimentó con flor de harina, nos sació con miel silvestre. Aclamen a Dios nuestra fuerza, den vítores al Dios de Jacob. Acompañen, toquen los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Toquen las trompetas por la luna nueva, por la luna llena que es nuestra fiesta. Porque es una ley de Israel, un precepto de Dios de Jacob, una morada establecida para José al salir de Egipto. Escucho un lenguaje desconocido, retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la expuerta. Clamaste en la fricción y te libré. Te respondí oculto entre los truenos, te puse a prueba junto a la fuente de Meribá. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Abre tu boca y yo la saciaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Ojalá me escuchases, mi pueblo, y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor te adularían y su suerte quedaría fijada. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos alimentó con flor de harina, nos sació con miel silvestre. Vemos a Jesús, coronado de gloria y esplendor, a causa de la muerte que padeció. Así, por la gracia de Dios, Él experimentó la muerte en favor de todos. Convenía, en efecto, que aquel por quien y para quien existen todas las cosas, a fin de llevar a la gloria a un gran número de hijos, perfeccionaria por medio del sufrimiento, al Jefe que los conduciría a la salvación. Estamos comenzando en este trivido pascual la oración que nos introduce en este misterio que durante tres días iremos contemplando, de acuerdo a lo que la Iglesia nos va proponiendo en la liturgia. Hoy jueves, el día de la institución de la Eucaristía, el día de la Cena del Señor, Señor, esta noche a las siete de la tarde tendremos la misa donde, además de celebrarse ese acontecimiento íntimo que tuvo Jesús con sus amigos esa última noche, también contemplamos el gesto, el acto de la entrega. Por eso hay dos signos muy fuertes en la misa de esta noche. Por un lado, el lavatorio de los pies, que según el testimonio del Evangelio de San Juan, nos muestra lo que significa amar, significa humillarse, arrodillarse ante cualquiera, ponerse a disposición del servicio, sin importar quién es, ni su condición, ni nuestra relación con esa persona. Es un signo muy fuerte porque, por más que sea una persona que nos haya lastimado, que nos haya hecho mal, también el Señor nos invita a arrodillarnos a sus pies y a lavarle los pies. Es el acto de entrega. Es un símbolo que anticipa su muerte. El anonadarse, el hacerse nada, como dirá San Pablo en el himno de los filipenses. Y el otro gran signo que se celebra esta noche es la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Hoy es un día muy especial también para rezar por los sacerdotes, porque el Señor ha querido dejar como memoria, es decir, como puente entre la historia y este nuevo día que nos lleva al futuro, en el medio ha querido dejar la Eucaristía, el pan y el vino que es su propio gesto, su propio signo de entrega, su cuerpo y su sangre. Y una canción que dice que la Eucaristía es un puente entre la memoria y el nuevo día. Bueno, de eso se trata y es lo que el Señor nos regala hoy, ¿no? Una memoria que nos ayuda a estar conectado con aquel acontecimiento único que fue su entrega, la Pascua, con el nuevo día que es el cielo hacia el cual todos caminamos. En el medio está la Eucaristía que nos ayuda a tener fuerza para caminar en el camino de la vida, pero al mismo tiempo es un pan único que nos hace a todos miembros del mismo pueblo, que nos hace a todos lugar en la misma mesa. Son las dos cosas que hoy celebramos, el servicio hasta el final y que gracias a ese gesto del pan y el sacerdocio, Jesús nos hace a todos un lugar en la mesa que nos anticipa el banquete del cielo. Por eso hemos visto como lindo poder empezar este trigo rezando esta oración, como les explicaba hace un rato, estos salmos, poniendo todo en manos del Señor para que realmente podamos disfrutar de esta Semana Santa y podamos experimentar también nosotros todas estas sensaciones que Jesús también fue viviendo estos días. Los antiguos cristianos, los padres de la Iglesia, hablaban de aprender a tener reflejo con los sentimientos de Jesús. Jesús, bueno, Jesús durante estos días va a atravesar un montón de sentimientos, desde el sentimiento del abandono, del miedo, del rechazo y la traición, hasta el sentimiento de incluso estando a los pies de la cruz a punto de morir, tener allí a los pies a su madre y a su discípulo amado. De la soledad a la compañía más esencial, bueno, hasta la resurrección donde se dio cuenta, aunque quizás así lo dijo en la cruz, de que Dios no lo había abandonado. Pidamos al Señor y a la Virgen entonces que preparen nuestro corazón para poder vivir este truido pascual con mucha alegría, con mucha esperanza. Termino con algo que el Cardenal Pironio escribió en una hermosa meditación que él hizo para un jueves santo, ya siendo cardenal, hablándole a los sacerdotes, en este caso, pero creo que es algo que puede aplicar para todos nosotros. Él les decía a los sacerdotes, sean hombres de la Pascua, seamos hombres y mujeres de la Pascua. Esto es aprender a descubrir que en el resucitado está la esperanza que lleva a que la vida nunca se apague. Pidamos entonces que en estos días podamos vivir esa esperanza profunda de saber que la vida no se apaga, que no hay fuerza y oscuridad que sea capaz de acallar el grito de la vida que nos lleva al cielo. Vamos a rezar ahora el responsorio breve. Van a ver que en la guía que tienen, tienen una B corta y una R. Yo digo la B corta y ustedes responden con el responsorio, con la respuesta. Nos has comprado, Señor, por tu sangre. De entre toda raza, pueblo y nación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Rezamos todos juntos las antífonas del cántico evangélico. Y atención, cuando empecemos la estrofa, todos vamos a trazar una cruz sobre nuestro cuerpo. Con verdadero anhelo he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, citándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancado de las manos de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos a Cristo, nuestro Salvador, que nos redimió con su muerte y resurrección y digámosle. Y acá de intención que va a leer él y vamos a responder diciendo Señor, ten piedad de nosotros. Tú, que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar a la gloria, conduce a tu iglesia a la Pascua Eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Tú, que elevado en la cruz quisiste ser atravesado por la lanza del soldado, sana nuestras heridas. Señor, ten piedad de nosotros. Tú, que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida, haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol. Señor, ten piedad de nosotros. Tú, que clavado en la cruz perdonaste al ladrón arrepentido, perdónanos también a nosotros, pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Como Cristo nos enseñó, pidamos al Padre que perdone nuestros pecados, diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, digno, con toda justicia, de ser amado sobre todas las cosas, derrama sobre nosotros los dones de tu gracia para que la herencia celestial que la muerte de tu Hijo nos hace esperar confiadamente logre ser alcanzada por nosotros en virtud de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes, que descienda sobre ustedes, sus seres amados, la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Consagremos este trido pascual a nuestra Madre y le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Que tengan una bendecida jornada en compañía del Señor. Gracias. 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 Gracias.